Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero explicar por qué en el marketing lo más importante es el branding. Los pequeños y medianos empresarios cometemos errores, en algunos casos graves errores, cuando hacemos marketing. Errores que no sabemos solucionar y que nos cuestan tiempo y nos cuestan dinero. El video que están a punto de ver es el video es parte de una sesión privada de consultoría en marketing digital que sostuve con un cliente, donde le expliqué conceptos básicos para que pudiera diseñar su estrategia de marketing digital. Si encuentran conceptos que no son fáciles de entender en este video, los invito a que visiten nuestro diccionario de marketing digital en academy.carloscortés.com.co slash diccionario guión en el centro de guión en el centro marketing. ¿Por qué en el marketing lo más importante es el branding? Un porcentaje muy grande del marketing son técnicas, 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 modelos, modelos, modelos y es maravilloso. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, a ustedes a nivel de marketing les puedo enseñar un modelo metodológico de marketing que se llama la vida útil de las publicaciones, la BUP, o por ejemplo un embudo de marketing que se llama el embudo Polite. Son modelos. Entonces los modelos tienen paso uno, paso dos, paso tres. Se aprenden, se ejecutan, se miden, se ajustan y nos fuimos. ¿No es cierto? El marketing está lleno de eso. El marketing no solamente es eso, pero está lleno de modelos y un porcentaje muy grande es modelos. El marketing está armado de modelos. El branding está armado de don de gente. El branding está armado de emociones. El branding está armado de sentimientos. El branding está armado de sensaciones. El branding está armado de intenciones. El marketing está armado de modelos metodológicos. Entonces cuando uno hace buen branding en el marketing comunica emociones, comunica sentimientos, comunica y cuando uno no hace branding en el marketing simplemente dice cómpreme y transmite ese tipo de mensajes y es tengo un producto, cómpreme. ¿No es cierto? Tengo estos zapatos, vea los zapatos. Tengo una casa para vender, vea la casa. Tengo tal cosa, vea lo que estoy vendiendo. Cuando en el marketing no hay comunicación basada en branding, nos concentramos normalmente en producir, vender, producir, vender, producir, vender. Pero cuando en el marketing hay comunicación basada en branding, lo que nosotros buscamos no es venderle a la gente. Claro que sí, todos queremos vender. Pero cuando el marketing está basado en branding o tiene un componente fuerte de branding, las marcas lo que buscan es seducir personas. Las marcas lo que buscan es seducir personas, no venderle a las personas. Por eso en el marketing lo más importante es el branding. Ahora, en el branding lo más importante son los valores de marca. Porque ustedes se pueden inventar cualquier modelo o aplicar cualquier modelo chimbo de esos que hay en internet. La gente estudia branding y estudia pendejadas. Yo voy a lo que es. Los valores de marca son lo más importante en el branding. ¿Por qué? Porque los valores de marca comunican verdades verdaderas. Si somos inteligentes comunicamos que somos inteligentes. Si somos creativos la gente lo va a sentir. Somos creativos. Si somos innovadores la gente lo va a sentir. Los valores de marca literalmente comunican verdades verdaderas. Ahora, yo les he explicado a ustedes que los valores de marca se pueden impostar. A ver, ¿de dónde salen los valores de marca de Bancolombia? Si tiene, pero no son verdaderos. Se llama impostación de valores de marca. Una marca como Bancolombia o una petrolera o una farmacéutica. Pero ¿de dónde van a salir valores de marca de una farmacéutica? Por favor. Eso no existe. No lo tienen. Se los inventan. Se llama impostación de valores de marca. Yo por eso opté por no volver a trabajar con farmacéuticas. Porque la comunicación no es real. No es verdadera. No está basada en valores de marca. Es puro marketing. No branding. Puro marketing. O hablemoslo en términos, en los términos que estamos tocando en este momento. Y es marketing sin branding. Pero no podemos solamente ser un producto de marketing. O sea, nosotros necesitamos utilizar el branding. Para eso descubrimos. Ojo con eso. Los valores de marca no se construyen. Los valores de marca se descubren. Las marcas tienen ADN y el ADN es el argumento comunicacional. Ojo con esto. El ADN y los valores de marca son los argumentos comunicacionales más potentes que tiene una marca. Por encima del producto, por encima del servicio, por encima de cualquier otra cosa, por encima del precio, de la calidad. Son los argumentos más importantes. Si este video te ha servido, te invito a que te unas a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita. Un abrazo grande y ya sabes que estamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia.